Gobernador, los cambios de la Contraloría, ¿a qué se deben, gobernador? Me presentó una renuncia, no puso motivo, llegamos a un acuerdo que hiciera la primera reacción. ¿El nombramiento, hay cuestionamiento acerca del nuevo nombramiento, si tiene o no la experiencia y la capacidad para estar al frente? Estuvo en el sistema de corrupción, por eso la pusimos. En ese sentido, se menciona que la Contralora llegaría a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Hay un movimiento al respecto, gobernador? Se va a decir, se va a demandar, ¿qué más cambios habrá, gobernador? No, la contraloría está tan focused, pero sí, yo creo que sí. No, 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 me puso su renuncia, yo dialogué con ella y llevamos un acuerdo. No, estuvo en el sistema anticorrupción, pero estuvo en el sistema anticorrupción y conoce bastante bien. ¿Gobernador, más cambios dentro de su gabinete? No, no, ningún cambio, fue una renuncia, que se renuncia el día de ayer por la noche y pues tuve que... ¿Se dice que un modo de sabiduría con su gobierno? No, en ningún momento. Bueno, ayer se habla que la adictiva no le costó al Estado 6 millones de pesos. No, sí, lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar. Pídanla por transparencia y lo vamos a comprobar. No vamos a mentir en eso. Todo transparente. Bueno, lo vamos a comprobar. Todo va a ser transparente. Todo va a ser transparente. Pídanlo y con todo gusto lo vamos a hacer transparente. Sin problema. Nosotros ya no le hacemos como el gobernador anterior. De hacer transparente y lo que costó, eso es lo que vamos a reportar. ¿Es la austeridad, gobernador? ¿Mande? ¿Es la austeridad? De hacer transparente todo, sí. ¿Es la austeridad? No, el problema es que ya lo expliqué, ya lo dije. El problema es que este 15 de septiembre todos los grupos elevan sus costos, lo cual es entendible porque hay una demanda altísima. A nosotros nos renunció la banda que habíamos contratado. No nos renunció, sino que simplemente obtuvo una oferta mayor, una oferta mejor. Merecero el nombre, pero va a tocar, les toca a lo capitalino. Bueno, ya se entiende que obviamente una banda prefiere ser el centro de atención a nivel nacional, que acá se canceló, se canceló todo, se canceló desayuno, cena. No, 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 por lo costoso de la banda, sí, por eso, tuvimos que, tuvimos que, fue la cena de gala, este, el desayuno, todo lo que se hacía al interior. Esta vez vemos el evento, damos el grito y se termina todo, todo es a su casa. ¿No va a haber garnachas ni gorditas entonces? Este, no va a haber garnachas ni gorditas, pero no, eh, los gobernadores anteriores no hacían ni garnachas ni gorditas. La presidencia tiene 9.5 millones de pesos, gobernador. Eh, sí, pero son otras condiciones, este, muy diferentes. De aquí el problema fue, insisto, en convencer a una banda que se quedara a tocar. Yo agradezco mucho a la adictiva que se haya aportado a la altura, porque, pues, incluso lo mandaron un mensaje, ellos quisieron retribuir a sus, este, seguidores, a sus fans. Este, tienen muchos en la región, y, pues, fue por demanda, ni modo, este, tenemos que atender eso. ¿Logador, entonces, no va a haber celebración, Fifi? No va a haber celebración, Fifi, al interior del Palacio. Simplemente van a tener, vamos a tener invitados especiales. Eh, he invitado a los diputados federales, a los diputados locales, que nos acompañen. Todos los funcionarios van a estar representándome en los municipios, no va a haber funcionarios, excepto el de Seguridad Pública, que lo necesito cerca, el de Secretaría de Gobierno, y ya, no hay ninguno, ninguno, no hay ninguno, sí, no hay ninguno, ninguno. No, ninguno, ninguno, todos están muy bien, quieren hacerlo, quieren estar con su gente. ¿Hay condiciones de seguridad para que se lleven a cabo a todos? Para todos, sí, ya lo he dicho, oiga, pero, este, ya lo he dicho, fueron las preguntas de ayer. No, no, se equivocaron, les voy a decir algo, este, a partir de que hubo un cambio en la Fiscalía, este, cayeron, cayeron. Pero hubo un colgado en Juxta, en la guerra en Juxta. Sí, aquí aprovecho, qué bueno que lo dices, este, no vamos a permitir a los grupos delictivos venganzas, ni que hagan este supuesto de limpias, ellos no son nadie para juzgar a las personas. Admitieron el grupo delictivo que ejecutó a la persona, hizo un video, y lo acusa, lo acusa de ser un, este, de robavacas, para decirlo en palabras, este, simples, y de ser un delincuente. Bueno, pues ellos no son la instancia, y vamos a ir contra todos aquellos que violen la ley, y atenten contra las personas. No, para nada, para nada, al grado que nos hemos hecho detenciones de todos los grupos delictivos, porque en los gobiernos anteriores había preferidos, como ese que mencionas, y otros más. Y yo lo dije públicamente, se acabó la tolerancia a los grupos delictivos, ni uno. Hemos hecho detenciones muy importantes a los seis grupos delictivos, y si siguen en esa tónica de violar la ley, vamos a ir contra todos ellos. Gobernador, ¿continuará el Palacio de... ¿Para darse a los funcionarios de la fiscalía para darse con los soldados? Pues no sé, ustedes díganme, andan a la fuga. Gobernador, ¿continuará el Palacio de...